hola caballero gusta la salchicha o son de prueba si no se llama la salchicha salchicha patoano si bueno está buena que me gusta agarrar otro 2 si agarró bueno uno no más para seguir entregar una una no más tan buenas bueno tenemos el kilo a 65 pero es de muy buena calidad es de la nueva marca de salchichos para dar saltos buenas caballero algunas chichitas gracias somos de prueba la nueva salchicha pasó a no ok gracias buenas tardes hermano buenas caballero de prueba o qué es de prueba simón para dar una que te dice la boca puedo agarrar una aula sí sí carlos ya está bueno ya amigos que te tengo que entregar buenas buenas una salchichita la salchita es de la nueva marca de salchichos para dar saltos gracias ándale que estés bien caral ándale que te va bien caral ájale mijo qué rollo caral qué onda caral sí caral son para las nuevas edades de la patoana sí son las muestras sí oye no te había visto antes caral de dónde eh de dónde es que te me haces conocido bro no 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 es aquí no es mi barrio ah neta no es la primera vez que vengo arre pues caral ya 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 con eso si quieres caral bueno es que me quedan poquitas para seguir una no más arre pues una salchichas salchichas ya encontró lo que busque caballero no no ya ya estás para para seguir dando trabajando duro durante el trabajo cuando me ve a ver si we a chinga we a chinga no mames we por no más estás cambiando de ropa we pola salchichas aquí we no 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 es para la gente no tiene una casa de chaleco no eres el mismo de ahorita we si no le voy a dar una no 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 y ya me voy no ándale pues wey llévatela ahí deja el chaleco ahí en el piso ahí deja este wey ya te caralito una salchichita ándale Es de la nueva marca Salchichas Pastoano Abre, a ver, a ver Este güey se las acabó el cabrón Salchichitas Salchichas ¿Ya hay encontrado lo que busca Gabayra? Ya Son para probar Ah, no mames Eres el mismo güey de ahorita Eres el güey que tacló un cabrón No mames ¿Me haces esa güey? No mames No mames güey, están caducadas Este güey, ¿por qué tiene el corte de Anuel?